Habrá muchísimas felicidades, has llegado hasta aquí con todo tu trabajo, tu esfuerzo y tu cariño Un enorme abrazo desde Puebla, desde aquí, desde México Y obviamente vas por un camino mucho más grande, por mucha más gente Y pues a seguir sacando sonrisos a diario, un abrazo Hola Peña, ¿cómo estás? Espero que estés súper excelentemente bien Este, pues, más que nada este video es porque te quiero felicitar por tus 10.000 suscriptores Ya que te conocí cuando tenías 2.000 Espero que sigas subiendo muchísimo más y sigas para adelante y jamás te rindas Te quiero mucho y te mando muchos besos y abrazos, así que, adiós Hey Abram, pues felicidades por tus casi 10.000 suscriptores, 10.000 suscriptores Y va, vamos por los 20.000 y bueno, muchas felicidades bro, suerte con tu canal y para adelante compa Hola Abram, soy Poch, ¿me recuerdas? Primero que nada quiero felicitarte por tus 10.000, o sea imagínate Hace un mes hicimos el especial 3.000 y ahora son unos 10.000 O sea, estás, creces así, así que pues imagínate a los 20.000, a los 10.000, un millón Nada más, te le ganas y felicidades ¿Y qué pedo ahora? Felicidades por tus, ah, a los 10.000 subs y felicidades y que siga creciendo la prole, carnal Pues nos guachamos allá en otro video, en otro videoblog, este, de esos Hola Peña, un saludito y muchas felicidades por tus 10.000 suscriptores Y a ver si me lo pongo un poco lento es porque, cámara no mola y aparte estoy en el cuarto de mi hermana Así que no tengo buenos papito Pues nada, muchas felicidades y un abrazo y un beso en el episodio izquierdo Pues muchas felicidades de parte de tu amigo Alan Full 98 y hasta luego, chao Hola Peña Liebers, soy Luciano y de parte de todo Craftsman le mandamos un gran saludo a Abraham Felicitándolo por llegar a 10.000 subs, nos vemos Muy buenas, ¿qué tal el señor? Está bien, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raider O sea, yo creo que Abraham es una de esas personas en las que puedes confiar Y para ser sinceros, toca muy bien la guitarra, canta muy bien y pues baila de puta madre Y realmente entiendo que las chicas se vuelvan súper locas por él, o sea Digo, no todos los días ves a Abraham Mateo Entonces, pues, un saludo a Abraham Mateo Felicidades por tus 10.000 suscriptores Y pues sigue sacando rolas chidas, chavo Ya sabes que yo estoy ahí apoyando con los discos y todo el pedo, güey Va, nos vemos Abraham Mateo David Antonio Nuevo Without us for a day lo prometido es deuda y muchos querían un setup de mi cuarto donde grabo y bueno perdonen si es un poquito bajito pero es que es noche son las 2 1 de la noche y pues creo que esta era la oportunidad perfecta para grabar y mi papás no saben que estoy aquí grabando así que pero creo que si me escucha creo que si me escucha así que quiero que disfruten bueno primeramente la puerta ok entro en mi cuarto primero que ven es mi cama aquí aquí es donde ermo yo ok aquí es mi bajo porque yo toco bajo si se preguntarán por qué vas en mi nombre agarran vas porque yo toco bajo así que bajo en ingleses vas así que por eso es parte de mí de mí este aquí tengo una repisa que no lo uso para nada la verdad es una repisa donde guardo por el cochinero la calculadora una pinche carrito bimbo wey un hot wheels una un compás esta cosa esto lo hice en segundo de secundaria es una cosa que pudo no pendeja el profesor esto que ven aquí es un arco y bueno si habrán que es un arco yo toco con trabajo o doble vas con trabajo que es un instrumento que parecido el chelo busquen en google con trabajo y pues yo toco eso llevo cinco años tocando eso llevo así yo estoy unos siete años música por los que no sabían esas cosas x x carritos no sé es esa repisa no uso para nada la verdad no uso para nada bueno mi cama las cortinas e bueno bien eso aquí tengo mi guitarra como pueden observar no mi guitarra acá hinchida pues la puerta una puerta donde esa puerta me lleva a la calle por ejemplo ahí está de noche pero no se me vea ni madre ya es noche vi así que no se va a ver ni madre ya pero bueno primero bueno aquí tengo mi silla gamer mi silla acá bien gaming acá bien pro que es una silla bien jodida la verdad pero ya pronto compré una ya pronto compré una pronto pronto yo creo que no se amanece más como compro una silla nueva porque esas son un poco incómodo se tienen las nalgas se te ponen duras y no sé muy incómodo aquí bueno como si el setup que tengo un mouse wey un mouse logitech es un logitech venía con la laptop cuando lo compré x un mouse x normal es de pilas espero observar que es de pila yo creo que siempre uso durazel porque son las que duran más así que bueno que tengo mi laptop ay Dios mío bueno esto a ver observen que es esto es una cartera de huevos porque tengo una cartera de huevos porque no tengo o sea me da flojera compré un ventilador y pues le puse una cartera de huevos para que me entilara más chido bueno este es mi laptop como primero observar que grabo que juego que tengo todo el sudor acá mi pantalla es una laptop pequeña la verdad aquí es donde grabo aquí son mis audífonos y dirán ahora donde está el micrófono ahora donde está el micrófono aquí está el micrófono ahí está el micrófono no puede ser posible que grabe con esta cochinada de micrófono ahí está el micrófono ahí lo pueden observar no puedo seguir grabando con esta pendejada así que ya estoy ahorrando para otro micrófono de hecho ya tengo ya ahí dinerito yo creo que en un mes más me lo compro cajones se preguntan que de qué mierda quieren hacer los cajones tengo una flauta esa mierda tijera etcétera cosas que a veces no uso etcétera aquí tenemos cosas X cosas no sé cosas X aquí tengo cables que uso a veces para la computadora no que hacen las cosas cables que ya no ocupo los guardo ahí y partituras porque yo toco en una orquesta y mis partituras y bueno en fin solo sería eso como ven mi paleta está todo jodida wey y pues en sí aún nos faltó esto tengo cinta verde cinta azul aquí cuando iba en karate en karate no sé aquí porque por causa de dinero aquí tengo una mochila que me gané una bufanda y ya X es la puerta que va a la sala que eso no vamos a mostrar obviamente no vamos a mostrar nada de eso aquí tengo esto que es un arco es un arco como estos como este arco pedro este es el arco que uso actual aquí lo guardo y bueno pues eso sería mi cuarto chicos aquí donde grabo un lugar sencillo la verdad no ocupo una persona no ocupa mucho para para tener un canal la verdad esta laptop me costó 3500 y venía escucho un ruido raro y venía con el mouse ok 3500 venía con el mouse y venía con el este estuche de aquí venía con este estuche 3500 wey solo he gastado 3500 y y esos audífonos con micrófono me costaron 100 170 pesos wey o sea he gastado como 3600 3700 en todo esto o sea a mi madre también lo compré me costó 300 pesos wey y una segunda ahí de X o 700 por los 10 mil suscriptores 10 mil suscriptores de mil personas que se han suscrito a mi canal la verdad es sorprendente y pues muchas gracias en serio chicos y gracias a todos mis amigos que me han apoyado y bueno espero que les no olviden dejar su manita arriba su like y nos vemos en el próximo video chavos y bye bye chavos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.